¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, 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 debollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves un dedito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú que eres candela y yo tengo la abuela. Llama 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de Paris. Mientras a Tunga tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jacaline Ari. Every way me got me never left for a tolly. Yes, I tell them me spoke me at the Ram Dance Manna. Ram it in a dance, alina in a nation. You never know, say, that I missed me at the Brom Shop. I took my never leave down flat and I want cardboard box. You say, that I'm a Yankee, I go reachin' a hitbox. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, you know, say, that I missed me at the Blam. I like you, boom, boom, girl. Take the man to see, say, that I missed me. Stop a girl down the lane. I love you, boom, boom, girl. I love you, boom, 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 boom. T boiling. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami Ese ram pam pam, yeah Ese criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando y gravity Gary pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum girl Tuco quiere candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she just callin' Harry Every way me got me, never left for a tolly You say tella me stomp me at the ram dance man Mueve ese pum 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 girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo no sé tella me stomp me, hago glam I like you, pum pum girl Check the man and see, say tella me stomp me, stop a girl down the lane I love you, pum pum girl ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, 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 degollarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son palería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y me de la pista Vente a mí lo que sea I like you, pum pum girl Pum with a nice young lady Intelligent, ya, she jacal en Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that I me stooped me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nishana You never know, say that I me stooped me at the boom shop I take my neva lay down flat and I want cardboard boxer You say that I me Yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, you know, say that I me stooped me at the glam I like you, pum pum girl Check the madness, you say that I me stooped me, stab a bird down the land I love you, pum pum girl As ma atatus Adam This is Star Nigh We are all over here We are all over here This time we wait until you have a candy Presents How are you, baby? What is this 2001? We are all over here Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Ese criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela, me daña Cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jacaline Ari Every way me go, me never left for a tolly Yes, I tell them me spoke me at the ram dance man Ram it in a dance, alina in a nation You never know, say that I me stole me at the broom shop I take my nail, I lay it down flat and I want cardboard box You say that I'm a Yankee, I go reachin' a hitbox Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say that I me stole me, I go glam I like you boom boom girl Take the man to see, say that I me stole me, stop a girl down the lane And I, I love you boom boom girl T-T-T-T-T-T-WO Skill Run ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Me ve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Me ve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Me ve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú que eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Me ve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Me ve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she just callin' Ari Every way me got me, never left for a tolly You say tella me stomp me at the ram dance man Ram it in a dance, alina in a niche shana You never know, say tella me stomp me at the boom shop Attack man, never leave down flat in a one car, go a box You say tella me yecky, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Me ve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say tella me stomp me, I go glam I like you boom boom girl Take the man and say say tella me stomp me, stop a girl down the lane I love you boom boom girl T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el App's Up Party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes, que gana me dam, 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 debollarte mami, ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela, llama 911, se está quemando la suela, me daña cuando la faldita esa me la modela, mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela, te llaman a ti la regla de party, manta esa tunga, tiene ese party, tú ir a tu paso, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, you know, say, tell me, show me, I go blame, I like you boom boom girl. Check the madness, say, tell me, show me, stop a girl down the lane, I love you boom boom girl. ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un bebito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mita esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Ari Every way me go, me never left far at all Yes, I tell them me spoke me at the Ram Dance Manna Ram it in a dance, alina in a nation You never know, say that I missed me at the Brom Shop I take my nail, I lay it down flat And I want cardboard box So, you say that I'm a Yankee I go reachin' a hip hop Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know, say that I missed me at the Glam I like you boom boom girl Take them on the sea, say that I missed me Stop a girl down the lane I love you boom boom girl D-d-d-d-d-d-d-d-d-one Play Skip Rock ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tuco quiere candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she drank all in Ari Every way me got me, never left for a tolly You say to them, me scoop me at the ram dance man Run me to na danza, lay na in a nishana You never know, say to them, me scoop me at the boom shop I take my never, leave it down, flatten a one cardboard box You say to them, me yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no say to them, me scoop me, I go glam I like you boom boom girl Take the man to see, say to them, me scoop me, stop a girl down the lane I love you boom boom girl ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a me lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De guayarte mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tira tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa'lante Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she just callin' Ari Every way me got me, never left far at all You say that me stomp me at the Ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nationa You never know, say that me stomp me at the boom shop I take my never laid down flat in a one cardboard box You say that me Yankee, I go reach in a hip hop Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no say that me stomp me a goblema I like you boom boom girl Check the madness and say that me stomp me Stop a girl down the lane I love you boom boom girl ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Y a mi que estas solita acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte mami ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Gary pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llamas 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras a Tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom 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 girl Con calma, yo no sé, dale me snow me, hago glamma I like you boom boom girl Take the man to see, say dale me snow me, stab a girl down the lane And I love you boom boom girl Let's go girls Ti-ti-ti-ti-ti-ti what tomato, Reddit Bristol rock What's up, babe? What's up, babe? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me da, 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 debollarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando y gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú como que eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a mí lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Ari Every way me go, me never left far at all You say that I'm a scoop me at the ram dance man Ram it in a dance, all in a in a nishana You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop Attack me, never lay it down flat And I want to go a boxer You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know, say that I'm a stormy, I go glam I like you boom boom girl Check the madness, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane And I love you, boom boom girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dile a ti pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tú ir a tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no sé, dale me stone me, hago glamma I like you boom boom girl Take the man to see, dale me stone me, stab a girl down the lane I love you boom boom girl I love you boom boom girl Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita Acompáñame, la noche de nosotros Tú lo sabes Que gana me dam 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 Degollarte mami ese ram pam pam Yeah, esa criminal como lo mueve Es un delito, tengo que arrestarte Porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando En mi gravity, dale y pone la regla Tienes que obedecer, mami no tiene pausa Que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Tú que eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de Paris Mientras esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que dancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Harry Every way me got me, never left far at all You say that me stole me at the ram dance man Rammetina dancelina in a nation You never know, say that me stole me at the boom shop I take my never laid down flat And I want cardboard box You say that I'm a Yankee I go reach in a detox Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say that me stole me I go blame I like you boom boom girl Check the man and say say tell me stole me Stop a girl down the lane I love you boom boom girl I love you girl I love you girl I love you girl Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.